Y amigas, les quiero enseñar que este es de mi niño, chiquitito, y le mandaron, le mandaron esta bolsita, miren que bonita, mira como una bolsita, como, no sé, para llevar cosas, juguetes, me gusta, me gusta. Después, la bolsita me gusta más, porque la bolsita, wow, 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 miren, miren, le mandaron estos zapatitos, wow, saben lo que me gusta de estos zapatos, que, este, cuando los niños, ya ven los que están chiquititos, corren, se caen, pero este no, porque miren, tiene como una cosa, ven estas bolitas, es como una barrera para que no se deslice, ellos están bien suavecitos, me gusta el estilo también, wow, 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 me encanta. Y este otro viene igual también, miren, que hermosos están, que hermosos están, miren, wow, me encanta. Y, miren, así esta bolsita, se va quitando todo esto, para que no se vea el cuchillero, vamos, y miren, sale así, con el nombre de la compañía. Y, miren, wow, voy a levantar un poquito la cámara. Y, wow, miren, wow, miren, que bonito, wow, déjenle levantar un poquito la cámara para que vean bien. Oh, que cuchillita más hermosa. Oh, my God, es una camisa de din, robot, dinosaurio, wow, está bien bonita, miren. Toma la cámara, wow, miren, que hermosa. Uy, me encantó. Me encantó, me encantó. Y después, le diseñaron, wow, miren, es un trajecito. Ay, no nos están mirando bien. Aquí. Es un trajecito que viene pegado con esta camisa. Miren, es de armor, armor. Como, ahí me perdonan si no lo promueye bien, pero, miren. Y es una camisita fresca que no tiene manguitas ahorita para la calor y es de esta marca, miren. Wow, me gustó. Y miren el short. Miren el short. Hagan de cuenta. Ahorita les voy a mostrar el short, miren. Hagan de cuenta que fue, es exactamente el size de mi niño, exactamente. Y se mira así. Este queda así. Short. Y la camisa. Así, se mira según. Se tiene que mirar así. Muy bien, así. Algo así. Así. Wow. Y me gustó la marca también. Miren. Uy, qué chiquititos. Salí con esta. Vamos a ver. Wow. Miren. Uy, qué chiquititos. Y este short también. Me viene este short. Se me hace bien gracioso porque es bien chiquitita la lupa. Y este roomie rider. Wow. La verdad que está tan suavecita la tela. No sé, no sé, no sé, me encanta. No sé. Me gustó. Tiene bolsitas atrás. Todo. Tiene bolsitas. Ajustable, confort. Wow, 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 wow. Me gustó. Me encantó. Wow. Miren esta. Oh, my God. Miren esta. Miren. Miren. Qué bonita está. Si ustedes supieran qué suavecita. Y este es de la marca Trends. Trends. Antelighter. Trends. Y aquí está. Aquí está. Y este es para dos años. Y esta me imagino que viene con esta. Esta viene con esta. Viene así con esta. Se lo puedo poner así. O así. Wow, me gustó. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Lo suavecita que está ahí. Luego tiene bolsitas. Wow. Me sorprendió esa diseñadora. Me sorprendió. Y también. Imagino. Que este short. Se lo puedo poner. En esta camisa también. Me imagino. Porque vienen en su. En su bolsa. Me imagino que viene así también. Que. Puedo ponerlo con esta camisa. Así. Wow. Me encantó, me encantó. Puedo ponerlo así con esta camisa. Y con los zapatos. La verdad que sí me gustó mucho el estilo. Y con la marca de la Gopel. Disculpen si mueve un poquito el teléfono. Pero quiero que ustedes. Vean bien. Qué hermosura. Wow. Wow. My God. Wow. Se lució. Esa diseñadora. Se lució. Miren nada más. Miren nada más. Qué hermosura de camisa. Qué hermosura de camisa. Wow. Se los juro. No es por nada. Pero me he quedado boca abierta. Y esta es Rumi Rider. Es igual que en la marca de los zapatos. Pero wow. O sea, wow. Wow. No sé ustedes qué piensan, amigas. Y yo estoy exagerando. Pero la verdad. Como es raro que alguien venga. Te escoja ropa para ti. Te la mande. Y tú no sabes que viene y la abres. Y no sabes el gusto de aquella persona. Pero wow. Me gustó esta camisa para mi niño. Me gustó. Me gustó. Miren. Me encantó. Me encantó bastante. Me encantó. Porque son colores que ni en mi vida yo se lo hubiera escogido a mi niñito. Una porque no tengo tiempo. Agarro lo que sea en la tienda y ya vamos. Wow. Me gustó. Y me imagino que también la puedo poner con este short si quiero. Miren. Miren nada más. Miren. También con ese short sale bien. Miren. Miren. La voy a enfocar bien. Miren. También con ese short se ve divino. ¿Qué van a decir? Ay ahora que es promocionadora de ropa. Pues no. No. Nomás les estoy enseñando lo personal mío. Lo que yo he ordenado. Por eso el video se va a llamar Abriendo Cajas de Producto Americano. Así que porque esta compañía es de marca americanas. Quería probar algo diferente para mí y para mis hijos. Miren. Wow. Me encantó simplemente. Me encanta. Me encanta. Así que me encanta porque los colores de la camisa vienen accesibles a cruzarlos con cualquier short de los que vienen acá. Y aparte de eso puede usarlo con los zapatos y combina. O sea no tengo que comprar diferente para los zapatos. Wow. Simplemente me dejó boca abierta. Miren esta preciosura. Wow. Me encantó. Y es de la marca John Stilt. Wow. Miren. Simplemente hermoso. Hermoso. Y esta la puedo combinar con esta. Miren. Miren ustedes. Díganme si estoy loca o no. Miren. Miren. Nada más chiquillas. Miren. Wow. Simplemente. Y si ustedes vieran que suavecito está el short. Wow. Me emociono porque yo como mamá. Para mí este es un. Para mí este es. ¿Cómo le digo? Una facilidad que me da de no ir a la tienda y yo buscarle los propios estilos. Porque cuando tiene varios hijos. Wow. Difícil. Mira me encanta. Haga de cuenta como que conoció a mi hijo la señora. Y supo que ropa era la que le gustaba. Miren. Wow. Miren. Me encanta. Me encanta porque como le digo. Puede. La mía. Miren. Lo que más me encanta es que estos shorts los puedo combinar con las mismas camisas que vienen en la caja. Y no tengo que comprarle un short a cada camisa. Eso es lo que me encanta. Wow. Y luego viene un conejito. Viene un conejito aquí. Miren. 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 Qué hermosura. Qué hermosura. Wow. La verdad que he quedado hoy. Luego viene. Y luego viene atrás la marca de la camisa. Wow. Simplemente wow. Si supieran que es suavecito. Es como de algodón. Casi toda la ropa está hecha de algodón. Es material. Wow. Simplemente me he quedado. Wow. Miren. Nada más. ¿Y esto qué es? Prr. What? Creo que este es un camisón. Sí. Este es un pijama. Este es un pijama. Miren. Está bonito. Este es un pijama. Ay. No sabía qué era. Miren. Ya lo voy a enseñar. Es un pijama. Si tú me llamas. Los vamos. Es un pijama. Miren. Un pijamita. Le sale un pijamita. Ya necesita un pijamita. Si supieran ustedes. Qué suave la ropa. Qué suavecita. Está hermoso. Me he quedado pero boca abierta. Wow. Simplemente. Wow. Y esta es. Romy Rider. De la misma marca de los zapatos también. Wow. Wow. Se me hace que esa diseñadora es mamá. Wow. 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 Chicas. Wow. Simplemente. Wow. Wow. Miren. Nada más. Este short. Qué hermoso está. Y tiene bolsitas atrás. Enfrente. Como de short de un nuevo grande. De hombre grande que diga. Y luego. Está bien suavecito. Haga de cuenta que. Como que. Como que. Cuando suda. No va a sentir calor. Porque. Es como. Transpirante. Y es de la marca. Esta. Para de dos a tres años. Cuatro maneras. No. Porque también. Se hace así. Haga de cuenta que. Este puede ser sport. Y puede ser también. Como de salir. Wow. Simplemente. Estoy siendo. Muy detallista. Pero. Muy detalladamente. Pero. Les puedo decir que. Este. Lo puedo combinar. También. Con este. Eso es lo que me gusta. Que les digo. Qué tan. Las. Los. Los. Se pueden combinar. Ay. Ay. Y bien. Este mismo. Este short. Lo puedo combinar. Con la misma camisa. Que conviene. El otro short. Este short negro. Y queda. Hermoso. Hermoso. Miren. Qué hermosura. Miren. No es por nada. Chicas. Pero miren. Qué hermosura. O sea. Qué hermosura. Eso es lo que. Quiero que vean. Estoy sorprendida. Estoy sorprendida. Y esto es para entretenimiento. Para que. Nos olvidemos. Nos olvidemos un poquito. De lo que está pasando. Para mostrarles. Pues. Un poquito de lo que. De lo que. Mi vida. Queda. Uff. Muy grande. Me encanta. La marca Levis. Le vino. Una marca Levis. Pero. La diseñadora. Se equivocó. En el size. De mi hijo. Porque. Este pantalón. Está muy grande. No le va a quedar. Que lo han metido. No es así de grande. Porque. Y este size. Size. Todo me gustó. Menos el pantalón. Dos años. Pero mi niño. No está así de alto. O sea. Tendría que. Tendría que. No. 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 No le quedó. No le va a quedar. Muy grande. Demasiado. Bueno. Fue lo único. Que no me gustó. El pantalón. El pantalón. Pero bueno. Algo no me tenía que gustar. Nada. Es perfecto. No somos perfectos. Aunque se lo pusiera así. Se los prometo. Que no le va a quedar. El pantalón. Fue una impresión que me he llevado. Me encanta. Me encantó todo. Todo me encantó. Menos el pantalón. El pantalón lo voy a devolver. Porque el pantalón. Está muy grande. Está muy grande la mitad. Demasiado grande. Demasiado grande. Así que. Y lo voy a leer. Viene también esta cartita. Que aquí viene. Que dice. Y aquí muestra la foto. De todo lo que me mandaron. O sea. Aquí no te puedes robar nada. Porque aquí ya viene todo. Lo que te mandan. Todo lo que te mandan. Viene aquí. Que son. We, we, we. Así sí. Son tres pantalones. Son los tres que les enseñé. Este es el que no. No le quedó a mi niño. Después los zapatos. Esta. Esta. También el camisón. Y la camisita. Y luego viene el nombre del mamá. Y. Esta gracia. Esta gracia. Aquí viene. Agárrense. Si yo me quiero quedar. Con toda esta gracia. Va a ser. Dice. Cómpralo. Todo. En descuento. De 25%. Nada mal. Con la excepción. De que yo no me voy a quedar con el pantalón. Y. Todo es. Todo sería. Dos. Estilista pictoro. 220 dólares. Menos. Si compras todo. Te saldría 25%. Que sería. Menos 55. Su orden. 165. Menos 20. Shipping free. Por todo. Este. 145. Dice. Checa online. Fix. En. Dice. El paquete. Retórnelo. Y cámbienlo. Dentro. De la. Dentro. De 24 días. Complete. El proceso. De check up. En. You. Irons. En tus cositas. Y póngalo. En su cuenta. Así que. Aquí está. Este chistecito. Chicas. Menos. No me voy a quedar con el pantalón. Van a salir. El pantalón. Cuánto cuesta. Levis. 26. Creo que me va a salir como 130. Nada mal. Igualitamente. El precio. Que. Cuando yo voy a la tienda. Y le compro. Creo que esta está más barato. Porque. Cuando yo voy a la tienda. Y le compro. Cuatro. Mudaditas. A mi niño. Me sale. Como. 180. 190. Y. Esto es lo que me salió. Aquí vienen más. Vienen. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Tres. Ocho. Ocho. Nueve. Con el pantalón. O sea. A mi. La verdad. Me parece un buen precio. Un excelente precio. Excelente. Excelente. Precio. Estoy contenta. Y feliz. Y más. Con los zapatos. Pero. Lo que no estoy feliz. Es. Con el pantalón. Que no le quedo. Así que. El pantalón. Se me hacen bonitas. Las cajas también. Porque los niños. Se emocionan. Cuando les viene algo. Por correo. O sea. Es como. Una sorpresa. Pero. El pantalón. Sí. Que lo voy a tener que devolver. El pantalón. Está demasiado grande. Para mi. Entonces. Cuando le voy a devolver. El pantalón. Lo pongo acá. Es fácil. Lo pongo acá. Le abro este. Lo cierro. Y lo mando. Y no tengo que pagar. Absolutamente nada. Es. Grátis. Lo enviado. Ya no lo voy. Y lo dejo. En el UPS. En el UPS. O. En. En el MEO. O sea. Que esto se lo puede llevar. Hasta el cartero. Se lo doy al cartero. Y listo. Bien. No me quedo. No me voy. Ya que no me quiero quedar. Por nada. Lo mando. Y no tengo que pagar. Absolutamente nada. Nada. Más lo pongo así. Lo mando. Y listo. Y ya no me apago. Con lo que me queda. Así que. Espero. Que les haya gustado. El videíto. Y se hayan divertido. Con estas cositas. Que me parecen. La verdad. Muy preciosas. No sé si a ustedes. Le parecen preciosas. Pero. A mí me encantó todo. Y me parece bonito. Porque. Son. Me encanta. La ropa de niños. Chiquititas. Así. Y mañana. Le voy a grabar. Otro video. Que me van abriendo. Mi caja. Este. A ver. Si me gusta o no. El estilo que me escogió. La señora. De que me va a mandar la caja. Que es un estilista. Según. Es un estilista. Que te escoge la ropa. Según tu estilo. Lo que pusiste ahí. A ver si le atina. Este. A mi estilo. Porque pues. Todas compramos ropa. Para vernos más delgada. Para vernos bien. En el dolor. Pero. Mañana. Le voy a grabar el videíto. Abriendo mi caja. A ver. Que me vino en mi caja. Mañana vienen dos cajas. Y a ver. Que vienen en esas dos cajas. Así que. Espero que les guste el video. Y esto lo estoy haciendo. Por entretenimiento. Este. Para que ustedes. Se relajen. Y se olviden un poquito. De todos los problemas. Hay que relajarnos. Ahorita. Con el tema de. Este. El embarazo. Me estoy relajando. Y. Este. Me estoy divirtiendo mucho. Con estas cajas. Porque me encanta. Que otra gente. Escoja. El estilo. Por mi. Me encanta. No tengo que ir a la tienda. Ni. Ni estresarme. Así que. Y peor ahorita. Que no se puede ir. Porque están cerradas las tiendas de ropa. Pero. Me gustó. Le mando muchos besitos. Por favor. Cuídense mucho. Tomen todas las precauciones debidas. Y. Lo vemos en el.